En silencio, he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar, qué pesar, sin un que he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio, he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar, qué pesar, sin un que he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer. Si hay que perder, si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Eso, para toda mi gente de Paural y Párez Charco, en general, Altagracia y Orituco. Y bueno, para mí es un orgullo estar aquí al lado de estas preciosas mujeres. Dinora, excelente cantante. La China del Llano Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido, por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer.